Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a mostrar cómo cambiar el icono de tu aplicación Android en un minuto. Así que sigue mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, vaya a su Play Store. Desde la barra de búsqueda de Play Store, busca X Icon Changer. Así que usted puede encontrar este icono para el cambiador de icono X. Ahora tienes que instalarlo y tienes que abrirlo. Ahora aparecerá esta interfaz. Ahora desde la barra de búsqueda. Puede buscar la aplicación en particular o desplazándose hacia abajo. Puedes seleccionar la aplicación deseada. Ahora mismo voy a seleccionar esta aplicación. Aquí puedes ver que hay tres opciones. Biblioteca, fotos y aplicaciones. Así que usted puede cambiar fácilmente el icono de la biblioteca. Hay un montón de opciones en la biblioteca como si quiero cambiar este icono a este, este o este. Puedo cambiar a lo que quiera de la biblioteca o de la sección de fotos. Puedo subir cualquier foto de mi galería si quiero o puedo usar mi cámara para capturar cualquier foto para hacerla como un icono de esa aplicación en particular. Incluso puedo añadir un GIF desde aquí. Para esta aplicación. Voy a utilizar un icono de la biblioteca. Ahora pulsa OK. Tienes que esperar a que se añada. Ahora haz clic en añadir. Ahora puedes ver que el nuevo icono de acceso directo se ha añadido al escritorio. Ya está. Ahora vamos a comprobar si funciona o no. Usted puede ver que el icono se ha cambiado con éxito. Ahora vamos a comprobarlo. Si, esta es la aplicación real. Así que si, funciona. Así que si este video te ayudó. Como este video y no se olvide de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.